Si nos convenciéramos de que lo más importante de la vida es la vida, ¿desaparecería el deseo de las riquezas? ¿Desaparecerían la prisa, la ambición, el trabajo como condena, la intolerancia, la violencia, los prejuicios, los dogmas, las cadenas, si nos convenciéramos de que la vida es más importante que las doctrinas, las ideologías, los credos, las convenciones sociales, sociales, los mitos y los tópicos, tal vez empezaríamos a tratarnos como iguales, a respetarnos y a querernos. Lo más importante de la vida es la vida. Aristóteles decía, cuando daba una definición del hombre, decía que era el único animal que tenía discernimiento moral, tenía capacidad para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y yo creo que esa es la auténtica libertad humana. Nos pegamos, ¿no? Porque la libertad se ha convertido en una palabra que ya no significa nada. Que ya no significa nada. La libertad es un movimiento. Es un movimiento. Y el movimiento en sí mismo no es nada. Yo llevo aquí un rato yendo de un lado para otro, ¿no? Pero no he avanzado, no he salido de este corro. Me estoy moviendo. Soy muy libre, me estoy moviendo. No, no eres libre, imbécil. No eres libre. Estás dando vueltas como un gilipollas. Lo que determina la libertad, que es un movimiento, es la dirección. Es el para qué. Esa es la verdadera libertad. Lo otro no es libertad. Entonces, yo creo que el para qué, que evidentemente es para el bien, esa es la libertad en la que yo creo. Y, por supuesto, sé que puedo elegir el mal. Pero sé que es el mal. Yo lo que pienso es que en estos momentos las ideologías modernas son jaulas para mantener a la gente cautiva. Están sometidas a poderes que nada tienen que ver con el bien común, por un lado. Y, por otra, que sometidas a esos poderes están creando inquietudes y creando relatos que nada tienen que ver con las necesidades verdaderas de la comunidad humana. Y, en este sentido, sí que creo que la única posibilidad de liberación auténtica es que nos salgamos de esas jaulas.